11 personas vinculadas en delitos de peligrosidad en Nueva Segovia, en el periodo comprendido del 14 al 20 de junio de 2021, fueron presentadas por la Policía Nacional en este departamento. Entre los delitos cometidos por estos elementos, figuran dos muertes homicidas, cuatro robos con intimidación en la modalidad de asalto, dos robos con fuerza y tres delitos que atentan contra la mujer. Delincuentes capturados, actores de muerte homicida, municipios de Jalapa, Yelcin Ramón, Oliveira Roja, Murra, Jairo Ramón, Zambrana Armas, cuatro delincuentes capturados por delito de robo con intimidación en la modalidad de asalto, municipio de Jalapa, Santo Gregorio, Alfaro Herrera, Ramón Ernesto, Alfaro Herrera, Erlín Ariel Zavala Rivera, Luis Fernando González. Dos delincuentes capturados por delito de robo con fuerza, municipio de Mozonte, Diógenes José Ruiz, Francisco Antonio Hernández González. Asimismo, en la investigación, persecución y captura de agresores que cometen delitos que atentan contra la vida y dignidad de la mujer, fueron capturados otros tres elementos en los municipios de Quilalí y Ocotal. Quilalí, Alvin José Hidalgo, Mayrena, por violencia psicológica. El municipio de Ocotal, Wilber José Corrales Hernández, Armando Girón, por intimidación y amenazas contra la mujer. Delincuentes y evidencias remitidas a las autoridades competentes. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Para Crónica TN8, les informó Erika Monge.